Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita. Únete al grupo de Steam. Síguenos por Twitch. No uses AdBlock aquí. Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas. Tenemos donaciones y Patreon. Hey, hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con Juan Serius. Los Sik Sikis, somos peligrosos y estamos en CSGO Counter Strike. Aquí, pues mira, yo tenía como tres partidas. De tres se perdió una. En una compré unas cajas dentro del juego de Steam. No lo hagáis nunca, pero no lo grabé. Lo iba a enseñar para que no lo hagáis nunca. Y pues son dos partidas, ¿vale? En esta creo que es que casi ganamos. Casi, pero nos recuperan. Nos recuperan de una manera muy extraña, sospechosa. No sé, no diré nada más. Tampoco no soy nadie todavía para hablar mucho porque soy bastante malote todavía, pero bueno. Y luego la siguiente, ya os lo diré después. Un par de partidas. Vamos a ir comentando esta. Ya le doy un viaje al micro. Voy por ahí. Con mi pistola. Vale, están recortadas. No meto las partidas enteras porque si no el video dura día demasiado, ¿no? Para meterlas enteras, pues para eso hacemos algún directo un día. Aunque no sé si vendrá gente a mis directos del counter o no. Me parece que cuando he hecho me he quedado solo, ¿eh? Me he quedado solo. Si no tiene contentidad en mi canal tampoco, pues no lo subo. O lo subo muy poco. O así unos videos editados de vez en cuando. Ya está. Con mi rango. Es que hay que empezar a subir cosas mirando un poco por el canal. Como a mí me gusta todo, tampoco pasa nada. Pero no puedo jugarlo todo, pues habrá que ser selectivo. Igual para tener visitas del counter hay que ser bueno. Entonces va a ser un problema porque yo no sé si nunca llegaré a ser bueno. Me falta visión para los putos shooters. Puede ser un battlegrounds o cosas. Puedes editar videos en plan y ser gracioso a la vez también. En el counter no. La piña hasta yo mismo me lo tomo más en serio que muchos trolls que a veces entran en las partidas. Pero bueno, de vez en cuando me pego mis muertes, ¿eh? Voy por ahí muy prudente, agachado, sin hacer ruido. En este mapa tengo este sitio como que siempre lo cojo muchas veces. Y a la que entra alguien por ahí, ¡zasca! Movimiento rápido de cadera, ¿eh? Yo creo que ha sido headshot, ¿eh? Bueno, vamos ganando, vamos ganando. Lo veo demasiado pequeño, pero ahí sí, 3-0. Empezamos 3-0, ¿sabes? Pero acabamos mal. Ahí vuelvo para atrás, me escondo, pero ya me he quedado tocado de vida. Bueno, no tanto, pero el de ahí... Hay veces, tío, que te dan antes de poder reaccionar o darles tú. Siempre quedo de la mitad para abajo, ¿vale? El cuarto o el quinto de mi equipo. Nunca quedo el primero. Pero también es verdad que a veces sale gente más buena, a veces sale gente muy mala. Yo qué sé, es muy raro el counter, tío. Cada día yo creo que está más raro y... No sé, a veces no sé dónde tiro las granadas tampoco. Tengo mis skins baratillas, ¿eh, gente? No os olvidéis siempre, en cada vídeo del counter en la descripción pondré mi colección de páginas donde he conseguido skins baratas o gratis. ¿Alguna gratis? Otras baratas porque te obligan a meter algo, ¿no? De dinero, pero... Muchas veces gratis. Ahí esperándome. Me huele que haya alguien ahí ya, ¿eh? A través del palé, ¿sabes? A través de eso, no sé yo, ¿eh? No. Va a explotar la bomba. Me espero demasiado. Otra muerte ahí. No. Pues no, aquí no, ¿eh? Aquí me quedé muy troll, tío. ¿Qué es eso? Hay que ir siempre con el arma recargada a fallo que aún me pasa a mí alguna vez. Y no sé, empecemos a movernos a lo loco y al final me mata él. Bueno. Este vídeo no lo he editado como el anterior, que en el anterior quizá hablé menos, no me acuerdo ya, pero lo edité un poco en plan cámara lenta de las muertes y letras. Uy, esto, uy, aquí había dos, uy, uy, ¿esto qué es? No vale la pena, ¿verdad? Decidlo en los comentarios, si queréis verlo editado como el anterior. Decidme cualquier cosa en los comentarios. Aunque yo no responda comentarios porque no tengo tiempo, los leo. Nada más que llega uno, lo leo. Me sale el aviso de Google y tampoco llegan tantos. Lo maté, ¿eh? Yo pensaba que no, pero creo que es que lo maté a ese, ¿no? No me queda ni claro a veces. ¿O no lo ha matado? Tiene que salir la cruz. Cuando matas a un enemigo, ¿verdad? Debe de salir la cruz en el mapa, ¿no? ¿Tiene que lo mate yo o no? ¿Ves? Ahí ha salido. Sí, salen y desaparecen rápido. Vale, colega, yo voy y tiro una granada detrás. Eso es fuego, amigo, ¿no? Si yo tiro una granada, mi colega le hace daño. Igual que si disparas también le hace daño. O sea que cuidado, cuidado de tiramos las granadas. Las de fragmentación son las que uso yo más, que son las que duelen. Las flash, pues no, te las puedes tirar encima. Y a lo mejor, pues, flasheas a un colega, a un compañero. Pero bueno, este arma es la que me va bastante bien. Con mi skin de tigre, ¿eh? El tigre, el tigre. El tigre de la partida, el tigre. Y bueno, estoy metiendo las voces después, ¿no? Lo malo de esto es que sin darme cuenta hablo demasiado. ¡Eh! Ahí mató uno el segundo ya, ¿no? Yo me creo que hablo poco, pero como no estoy jugando y estoy todo el rato aquí de palique con vosotros, hablo demasiado. Silencioso. ¡Epa! Y una mier... Yo a veces diría, y una mierda. Las dos partidas son de este mapa, del DUS2. Venga, venga, venga. La mayoría de veces sale el DUS2. Relax. Yo creo que viene alguien. O quizá no. Lo han matado ya por el otro lado. Mis compañeros bordeando. Hay raro que no le dispare, ¿eh? Porque muchas veces veo un tío moverse, escucho algo y yo disparo ya. Hay que mirar el mapa y ver si sané los puntos de la gente de tu equipo para no disparar o de tu equipo. Pero bueno, ya casi, casi lo tengo pillado todo, casi. Ahora hay que afinar la vista, aprenderse, aprenderse el mapa. ¡Hala, hala, hala! Aprenderse el mapa. Porque afinar la vista es donde te digo yo que la vista hay un problema. O sea, hoy mismo tengo la vista como mal ya y no he jugado aún. Es la puta edad, tío. Las gafas ya no son las mías. No hay dinero para hacerte una gafa nueva. Entonces nos quedamos con lo que hay. Lo que hay es lo que ves. Lo que ves es lo que hay. Bueno, bueno. Bueno, no está mal. Algunas muertes, tío, no tenemos. Y en esta partida íbamos ahora que... Lo veo borroso. Nos estaban empatando ya, ¿eh? Nos estaban empatando. Es que sí... A ver, más o menos está nivelado. Esta no es... Tenía otra que no la grabé porque daba mucho asco. De rollo ir 11-3 o así. 11-3. Y de ir 11-3 que nos empiecen a remontar. Pero rollo que parecíamos malos ya, ¿vale? Que nos pillaban por todos lados. Eso tenía una pinta de cheto. De rollo que como voy perdiendo luego me lo conecto. O nos dejamos perder un poco y luego remontamos, ¿no? Para que no cante. Aunque yo creo que así canta más todavía. Lo subió a jugar nivelado todo el rato, más o menos. Igual. No sé. Pero esa partida no está. Esta es parecida pero no llega a ese extremo. Que no lo sé. Si hay que tener algún cheto o no. No lo sé. No lo parece. Fue una remontada limpia. Imagino. O no. Muchos gestos veo yo ya, ¿eh? Muchas muertes a través de las paredes. Aquí ya he dejado más muertes nuestras por eso. Porque veo como... Que veáis como nos van remontando. Y empiezan a matarnos a lo bestia un poquito. No como la otra que digo, pero un poco, sí. A todos. Y al final, pues, perdemos. 16-12. Hasta este punto. Hasta ese punto todavía no tenía rango. A partir de esta, sí. Hay otra partida también que la tenía. Era un empate, ¿vale? Un empate. No fue esta. Después de esta hubo una que es un empate. Y es la que me dio la victoria. El empate cuenta como victoria para los dos equipos. Es bueno eso. Que das empate y todos contentos, ¿no? El empate... Pues el archivo estaba corrupto. No sé por qué de vez en cuando la acción hace de la suya. Si no pude recuperarlo. Ni se petó la acción ni nada. Ala, por el lado, por el lado. Juanito, por el lado. Es que se veía venir y todo, todo. Y todos pa' mí, todos pa' mí. Pero esta partida es bien. Uy, 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 uy. Esta partida no está mal. Está como nivelada. Y... Y veremos cómo acaba, ¿no? Otra vez en mi sitio, ¿eh? Siempre, siempre vienen por ahí. A ver, a través de la baldosa no dispare. Que ahí sí que no atraviesa. Bish clear. Siempre hay un puto giri, tíos. No es que me caiga mal, pero... A veces... Son un poco toca huevos. O ir aquí, ir allí. Dice... ¿A ti? ¿Quién te ha dado? ¿Quién te ha puesto a ti de líder del grupo? ¿Guiri? ¿Eh? Entran unos guiris en el grupo a veces. ¡Bam! Ellos mismos, ¿no? Bueno, a veces sí es el mejor del grupo. Pero aún así, se creen el mejor de la vida, ¿no? Y van ahí dando órdenes, tío. Pero a este tío, ¿quién le ha puesto de jefe? Si no hay nadie, tú te metes ahí, va dando órdenes y te pones como de líder del grupo automáticamente. Pero... Luego lo piensa y dice... ¿Y a este tío? ¿Quién le ha puesto de líder aquí? Yo no. ¡Uf! ¿Qué tienes hundido, sabes, hijo de puta? Creo que nos matan y dice good job. Good job. Good job, tu puta madre, tío. ¿Cómo que es good job? Hago lo que puedo, hijo de puta. Mira ahí, headshot seguro. Es un guiri irónico de mierda y al final ganamos, tío. El pavo ahí tan pesado. No es en esta, es en otra partida que también me acuerdo. ¿Vale? No grabo todo lo que juego al counter. Lo grabo, luego las borro. No subo todo lo que juego al counter. Tenía que hacer otro canal casi para eso. No, tampoco juego tanto, pero... Una. Salió un guiri que era... Iba siendo el bueno del grupo, así. Luego se pone... Es decir, comprarme este arma... Pues igual no me llega, ¿sabes? Y nadie se la compra. Y el pavo se quejaba. Al final, votaron... Me parece que voté yo. Incluso voté porque me estaba rayando ya y me estaba jodiendo la grabación por si quedaba bien o lo que sea. Voté, voté. Inicí una votación yo para echarlo. Y lo echemos. La peña dice sí, 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 todo. Lo echemos, tío. Por pesado. O sea, no era malo, pero es que te estaba taladrando la oreja. Ahí, de superlíder. Digo, vengas a tomar por el culo. Lo echemos y ganemos la partida. No sé por qué no la grabé, pero la gané muy todo sin él. Pero, tío. No es que sea cansino, ¿sabes? Ni troll, ni cansino. Se está grabando un vídeo de mutea que no es el caso. Esa peña habla por hablar, por querer ir como de jefe, de boss del equipo, pero no. Venga, venga. Yo voy cubriendo. Hay que tener cuidado con esa granada, ¿verdad? Que le doy a mis compañeros. Bueno, la partida iba bien. Y me iguala. Un poquito iguala, ¿no? ¿Estoy viendo iguala o estoy viendo ventaja? No lo sé ahora. Es que está borroso, ¿vale? Yo lo veo en mi pantalla izquierda, pero para que vaya... Gracias por la ayuda, dice el nota. Me han ayudado bien y si no, pues no han podido. Puto Giri, tío. Flipaos. Venga, ahí, campeando la puerta, ¿eh? Esto no tenía ancheto. Si no, me ven detrás de la puerta y te disparan a través de ella, ¿sabes? Cabrones. Venga, vamos ganando, ¿eh? Me parece que la partida que digo es esta, tío. Toma ya. Campeando la bomba. Hay que campear. Las cosas se campean. No sé si la partida que digo de que nos recuperaron mucho... Mira ahí, tío, ¿eh? Me asomo poquito, pero está el otro con el AVP. Yo no he visto nada, pero me olía que había uno. El AK. Pocas veces me pillo el AK, tío. Vale, muy cara, pero... Ahí, te pones agachado y las balas se van para arriba. Igual me va bien el AK. Y dos, tío. Me pego dos. ¿Dos? No, ese es el aviador. 3-11. 3-11. Vale. Me parece que la partida que digo que nos recuperaban mucho... Era esta, pero no perdimos. Al final ganemos. Ya verás. Se ponen... Ahora somos antiterroristas. Se ponen en plan... No sé. En plan que nos dan, ¿eh? Por todos lados también. No sé si es esta o una muy parecida. Aquí de momento no. Ese se va por aquel yo disparando, tío. Este me hace baile ahí, ¿eh? 1-2-1-2. Y me da herillo a él, ¿no? Bueno. Este entra y a lo bestia, pero muere él. Todavía va bien, todavía va bien. Creo que es esta, ¿eh? Que nos empezaron a remontar luego. Bueno, aquí con todos. Mato a uno de bebollo, loco. ¿Dónde van todos ahí? La pistola, la USP y tal. No hace nada de daño. Hay que dar headshot, ¿eh? ¡Guau! Eso ha sido demasiado bueno. Es el disparo de nota. O los míos malos. Cuidado. Mira, mira. Empezamos... Empezamos a verlo raro, ¿eh? 12-7. Están recuperando ya. Cuando dejo... Normalmente, en los remixes solo pongo cuando voy yo, ¿no? Si una partida es muy mega épica, no sé. Venga, muerta ahí. Si una partida muy mega épica, igual dejé también los movimientos poderos giris, ¿no? Pero no sé. Que para eso mejor directos. Si hay que editar, hay que editar, ¿no? Si es editado, no puede quedar una partida de media hora en un vídeo. Digo yo. Yo iba para allá. Iba para allá. Ya no da tiempo, ¿sabes? Lo mato, pero no da tiempo. ¿Dónde vas? Y pierdo la caja. ¡Gilipollas! ¡Pomba! Bueno. Nos empiezan a remontar un poco... Puede ser normal. No lo sé. Es que no lo sé. No sé definirlo. Pero ahí ya nos han empatado. Vamos. Me he saltado cosas, ¿vale? Uf. Casi no lo pillo. La P90 no me va tan bien, ¿eh? Tampoco. Ahora ganamos una. Está la cosa ajustadita. Buen uso de la granada de humo porque no lo he dado, pero luego ya no lo he visto. Y al final me ha dado él a mí. Aunque él tampoco me tendría que ver. No sé, ¿eh? Ahora, flaseado. Ok, sí. Ay, me he flasheado yo. Bueno, bueno. A ver si puedo subir un mapa diferente, ¿no? Me parece que casi todo lo que he subido es del DUS2. Es donde yo, pues, mejor un pelín más. Me lo estoy aprendiendo un poco. Vamos 13-14 ahí, ¿eh? Venga ahí. Headshot, ¿no? Me ha parecido. Tío, cuando caen tan rápido tiene que ser headshot. Ganamos. Esto es... A ver si sale el resultado. 14-14, ¿vale? Que nos habían adelantado y todo. Es una partida muy igualada, tío. Joder, ¿eh? Que te baja el ánimo y se va a perder, pero no. A veces ya no tengo ni que hacer nada. 15-14. A veces que no tengo que hacer nada, mi equipo ya ha hecho todo el trabajo. Lo ha matado a todos. Jacobi, Jacobi. Jacobi, Jacobi. Habló el jefecillo con el dedo en el membrillo. Bueno, con el dedo de... Con el dedo en el curillo. Ellos van por allí. Pues yo voy por el otro lado, ¿no? ¿Pues si sale algo o qué? ¿No? Vamos a bordear por aquí, ¿no? Nosotros. No es por escaquearme. Por buscar otra ruta, ¿no? Vamos a cubrir las todas. Pero claro. ¿Cuál? Pues por aquí no hay nadie. Doy la vuelta. Y ya está. Los han reventado a todos. Qué bien. Han hecho el trabajo. Victory is mine. Pues nada. Hasta aquí el día de hoy. A partir de aquí tengo plata 1, mi rango. Ya podemos hacer algún directo para ver qué tal. Plata 1. Subiré de eso alguna vez. Hasta aquí el día de hoy. Darle al like y suscribiros al canal. Ahí para no perdernos de vista. Allá. Hasta el siguiente día de vicio. Deu. ¡Suscríbete al canal!